Bueno, quisiera empezar un poco explicando qué cosa es esto del título de la charla, que es la arquitectura y sus circunstancias. Y esto es, digamos, yo entiendo que el proceso para proyectar arquitectura no puede ser autorreferencial. Es decir, no se puede llevar a cabo si uno está inmerso en el propio sistema de creencias y percepciones, sin poder ver más allá de este propio sistema. Yo creo que ese proceso no puede ser autista, sino que tiene que alimentarse de reglas y principios externos propios del problema que tiene entre manos, del problema que tiene resolver. Claro que todos estos datos filtrados por la propia mirada del proyectista. Entonces, como primer tema fundamental a tener en cuenta, es que uno hace arquitectura para los demás, para otra persona, para un grupo social, y que estas personas o grupos sociales tienen, por supuesto, sus propias referencias. Y entonces, lo que uno tiene es que reconocer, investigar, de alguna manera valorizar, poner en valor esos temas que vienen acompañando a las personas que van a ocupar nuestra arquitectura, la obra que tenemos en mano. Y también tienen que, de alguna manera, reflexionar sobre todas las circunstancias particulares del entorno donde nos toca intervenir. Digamos que temas sociales, temas culturales, temas tecnológicos, económicos, todos esos temas condicionan cualquier otra arquitectura, aún la de menor escala, la de supuesto menor valor arquitectónico, por decir de algunas palabras, de alguna manera. Entonces, para dar comienzo a un proyecto, es fundamental, creo yo, ponerse en una situación donde el escuchar, el observar, el investigar, el establecer relaciones entre estos temas que vamos viendo, que vamos discutiendo a lo largo de... Mientras nos vamos sumergiendo en el problema, tiene que ser considerado con, para mí, con, sobre todo, con un tiempo disponible, que tiene que ser... No puede ser acotado, porque en cuanto ese tiempo es demasiado acotado, el problema es que luego, en el proceso de diseño, se empiezan a encontrar bachers y problemas que no te dejan avanzar. Entonces, dedicarle tiempo a esta etapa de proyecto es fundamental. Y además, dedicarle tiempo a lo que hay que hacerlo sin prejuicio, poniendo en crisis temas establecidos. Entonces, hacerse preguntas antes que responder, buscar rápidamente respuestas. Y esto entonces requiere, como dije, de tiempo y de cierta organización, un método que nos organice y que nos ayude a andar este camino. Bueno, les quiero leer un cartazón del libro de Juan Molina y Bedia, Enseñanza sin dogma. Bueno, después se los muestro. Y dice así, El problema del arquitecto se plantea inicialmente frente a cosas que todavía no están allí, sino que hay que hacer surgir dentro de un campo de infinitas, pero limitadas posibilidades. Esto parece una paradoja, pero las soluciones normalmente pueden ser múltiples y variadísimas. Aún cuando nos movamos en un marco definido por determinantes muy condicionantes, como va a ser el caso que voy a mostrarles de las calzadas suburbanas. Las circunstancias que rodean a cualquier proyecto, las más adversas, tienen que poder transformarse en oportunidades de proyecto, en oportunidades para llevar adelante el encargo que tengamos, y para llevarlo adelante, digamos, con ciertas seguridades. Bueno, digamos, en esta introducción lo que voy a hacer es, a través de ir mostrándoles esta casa, hablarles de justamente cuáles son esas circunstancias y cuál es la respuesta a esas circunstancias con esta obra. Bueno, el terreno donde construimos esta casa es en el tercer cordón del Gran Buenos Aires. ¿Lo ven acá? Ustedes ven el cursor, ¿no? ¿Ven mi cursor? Sí. Sí, se ve. Sí, sí. Como verán, es donde la mancha urbana va desapareciendo y empieza a aparecer un tejido abierto que, si nos acercamos al próximo, es, bueno, creo que yo por lo menos lo tengo tapado acá a la derecha con las imágenes de los que están participando, pero a la derecha es la estación de Álvarez, ¿sí? Y el terreno está en este sector señalado. Es un sector que, como verán ya, digamos, toda esta región es un lugar con una densidad muy baja, fue hace tiempo una zona de quintas, y encima, digamos, el propio terreno está como una zona que no fue urbanizada hasta el momento en que se abre el Procrear y entonces sucede esto en diferentes lugares de Gran Buenos Aires que empiezan a haber una oferta de terrenos para, justamente para este plan. Bueno, como les adelanté recién, es una obra que tiene que realizarse en el marco del plan de Procrear. Los clientes, digamos, son un sobrino con su pareja y, por supuesto, las condiciones económicas son de un presupuesto muy, muy acotado, por lo cual nosotros teníamos que plantear una casa mínima, muy mínima, que pudiera, de alguna manera, ir creciendo en el tiempo y en la medida que esta pareja recién constituida lo fuera necesitando. Entonces, ante ese tema, nosotros planteamos como, ven acá, yo no sé, a mí se me tapa, yo no puedo, a ver. ¿Ustedes tienen toda la pantalla? ¿Ven toda la pantalla? Sí, podés cerrar la ventanita esa. Sí, si te parás arriba, vas a ver que arriba de todo podés minimizarlo. Ahí está, ahí lo hice. Bueno, acá, digamos, vean, hay una, la casa entonces es un prisma muy simple, como una planta libre, que solamente tiene el núcleo húmedo en una situación en que vivía esa planta en dos sectores, el de, digamos, el de uso social y el privado. Un dormitorio, un dormitorio grande que, como a esta zona se le entra por cualquiera de las dos partes de la planta, sí, alguien me habló. Bueno, se entra por cualquiera de las dos partes de la planta, uno puede, ese dormitorio que en principio es generoso, plantearle algún tipo de de división para que pueda servir o para un niño, un futuro niño, un bebé, o para un lugar de trabajo para cualquiera de los dos miembros de la pareja. Como etapa final de la casa, porque tampoco es que ellos pensaban en una casa demasiado grande, se plantea un segundo dormitorio, que sería así entonces el dormitorio para los hijos futuros, o el hijo futuro. Y, por supuesto, terminar todo el tema del exterior de la casa con una parrilla, con una pérgola, con un patio más acotado. Acá lo ven entonces en la planta, lo que les estaba explicando, de manera muy simple. ¿Qué se plantea entonces? Porque, digamos, al tema de la función se le agrega de manera fundamental el tema del lugar y de la situación de desprotección de este lugar. Si recuerdan, la primera diapositiva está, prácticamente no tiene vecinos. lo que sí, el dato que sí teníamos es que, a la izquierda, el lote, el lote inmediatamente a continuación de este, y a la izquierda, era un lote de unos amigos, y ellos pensaban, en un principio, compartir los fondos. Con lo cual, en esto, que es una esquina, y uno tenía posibilidades de ubicar la casa mirando a cualquiera de los dos frentes, aun cuando no era el frente, digamos, más, el más indicado por un tema de orientación, nosotros decidimos hacerlo como un frente continuando con el frente de la casa de los amigos, que ya estaba construida cuando se empezó esta. y la otra cuestión era cómo resolver esta casa con el tema de la seguridad. Porque, a ver, uno, esta pareja, mi sobrino y su pareja, querían, por supuesto, una casa como todas las nuestras, muy conectadas con el exterior. y esto significaba un inconveniente, un condicionante muy importante, ya que el lugar, como verán ustedes, era un lugar muy desprovisto de vecinos, muy alejado del centro urbano, y era un lugar donde había que protegerse los temas de inseguridad. Entonces, lo que planteamos, lo que planteamos es que la casa se comportara como un lugar completamente cerrado, y para eso llevamos a cabo el conformar todo un frente protegido por una malla de ladrillos que fuera alojando a veces muebles, como en este caso, que placares, y otras veces sirviera de trama o de reja, digamos, para proteger los interiores. Y del lado, digamos, del lado del fondo, que es donde realmente iban a tener la mayor relación con el exterior, planteamos dentro de una, de dos vigas que recorren todo el largo de la casa, una cortina metálica de negocios que a la hora de querer cerrar la casa se podía bajar y quedar completamente cerrada. Se planteó también una puerta, una posible puerta de salida que luego sería la puerta de vinculación con el dormitorio en el crecimiento de la casa. todos estos temas y a su vez como para estudiarlos y para poder mostrarlos y hablar de ellos con los usuarios, nosotros normalmente los volcamos en una maqueta electrónica que nos permite mostrar que el usuario tenga una cada dimensión de qué es lo que uno le está ofreciendo. Tanto desde la escala, estas máquinas electrónicas se pueden recorrer, se pueden recorrer todos los ambientes, se puede poner el sol y mostrar de qué manera incide en diferentes momentos del año, cómo uno piensa protegerlo, proteger las aberturas de la incidencia del sol con galerías, es decir, nos sirve a nosotros para estudiar muchísimos temas y sirve sobre todo para mostrar avalmente lo que uno le está proponiendo. Y luego se completa con renders, que en este caso no los hicimos porque había muy pocas posibilidades de gastar dinero y entendíamos que con este material ellos podían entenderlo y además nos tenían mucha confianza dado que habían vivido muchas de nuestras casas. También nos servía para estudiar ese crecimiento, ¿no? Vean que hay, digamos, en el único lugar donde queda un pasillo interno cuando la casa crece, uno ya planteaba de entrada una claraboya para que este lugar también tuviera luz natural durante el día. Bueno, luego de este proyecto y también como parte de los condicionantes y de que toda propuesta todo encargo trae, está el tema de construirlo. Porque digamos, no siempre se cuenta con una empresa o un grupo de albañiles que están capacitados para construir esta tecnología que por pedido de mi sobrino y su pareja tenían que ser de hormigón, querían que fuera de hormigón por un tema de mantenimiento, de costo de obra, determinaciones, bueno, por diferentes razones. Y digamos, cuando la tecnología que uno usa es completamente artesanal, es bastante complicado el tema de la construcción y requiere de que estemos muy pendientes de cómo va a desarrollarse, primero quién va a hacerlo y entonces una vez determinado quién acompañar en ese proceso de construcción con toda la información que uno cuenta. Estos están mostrando diferentes etapas, digamos, ellos contrataron un equipo que nunca había hecho hormigón a la vista así en grandes paños, en tabiques de hormigón, habían hecho hormigón, pero digamos el hormigón tradicional, de vigas, columnas y losas. Pero, digamos, acompañándolo y digamos, entre nosotros y esta empresa abordando todos los temas de cuidado para la ejecución, el resultado fue un resultado bastante bueno. Solamente hubo algunas fallas en la última llenada y porque la llenada se cortó, porque los camiones no fueron, los camiones para hacer la llenada no fueron, digamos, bien controlados uno tras otro, hubo unos pequeños problemas en la loza, en la terminación de la loza en la parte del living comedor. Bueno, otra vista de todo el hormigón y digamos, este es el esqueleto estructural a la espera del cerramiento de la casa. El cerramiento de la casa también fue otro tema sobre el que nosotros nunca habíamos trabajado este tipo de tamices con ladrillos y bueno, estuvimos buscando varias formas, varios sistemas para conseguir cierto equilibrio entre vacíos y llenos y a su vez un cierto movimiento para que la luz y el sol fuera produciendo temas de interés en la fachada y finalmente definimos este tipo de trama. También digamos, recurriendo a otro material que es un material conocido por todos los constructores de la zona que es el ladrillo y sobre el que ya no teníamos que hacer tanto control de ejecución porque bueno, era un tema que sí manejaban consolvencia. Bueno, ya desde que estas paredes empiezan a concluir uno empieza a ver en la realidad lo que en los renders o en la maqueta electrónica había visto que sucedía, que es las distintas situaciones que crean el interior esta trama y realmente la protección de visuales y por supuesto de penetración a la vivienda que esa trama brinda. Y bueno, por fin la casa aparece terminada, terminada, pero digamos se fueron a vivir prácticamente por eso ya van a ver que casi no hay fotos de interiores porque incluso no estaban terminadas las puertas se revoquen pinturas el dinero no alcanzaba no alcanzó para hacer una terminación total de la casa pero sí alcanzó y eso era lo que teníamos previsto para que pudieran habitarla. bueno, acá pueden ver cómo esa cortina digamos que está metida dentro de estas vigas cierra completamente la casa por supuesto esta puerta está abierta pero es una puerta de chapa que también se cierra. bueno esta es digamos es esta vagoncito porque es en principio un vagoncito de prisma de hormigón tiene sus dos tapas de hormigón bastante ciegas y el único lugar donde las ventanas no tienen protección no tienen protección de rejas y de esta malla pero digamos se resolvió con vidrios con protección con una lámina de protección como verán la casa tiene muy pocos gestos simplemente una acentuar el acceso una ese el el juego de esa propia trama trabajando con con la luz lo mismo cuando nos cerramos al interior una una un interior que es totalmente diáfano simplemente a ese núcleo húmedo que lo divide y lo determina ahí lo ven del lado de la cocina una pequeña cocina con una mesa que de hormigón que también sale del propio muro que de alguna manera trata de de darle cierta privacidad a la parte de cocinar y esa integración con el fondo que era lo que ellos tanto deseaban poder abrir estas ventanas y estar muy conectados con su fondo la luz que entra en ese pasillo y esa sería la puerta a la espera de la próxima habitación y ya está y hemos terminado porque como les contaba a ver como abro como vuelvo a verlos compartiendo pantalla hola sí muchísimas gracias María Victoria si querés podés dejar de compartir y entonces vas a poder ver no está compartiendo en pantalla poner en pausa no y cómo haremos para dejar de compartir a ver si cierro no abajo ahí está ahí está ahí está ahí está bueno en este momento somos 80 personas escuchándote vi no sé si Hernán sigue adentro de la tarla también está en la tarla Emilio Zardowski adjunto de la cátedra si no sé si Hernán o Emilio quieren decir algo si no abrimos un espacio de preguntas si estás de acuerdo para sí bueno ahora yo te veo vos sola no veo el resto ya si vas arriba donde podés cambiar arriba a la derecha tenés la posibilidad de cambiar ah sí ahí está ya está ahora sí ahora veo ¿qué tal Emilio? ¿cómo estás? un gusto escucharte y verte en el Zoom aunque sea bueno gracias y agradecerte mucho que hayas estado compartiendo con nosotros y seguir ahora un ratito más conversando con alumnos si no me equivoco está Oliverio y todo el equipo de tres aparte de Tamara con todo el equipo de de arquitectura uno especialmente especialmente para arquitectura uno me pareció muy interesante la manera que lo contás y que incluiste la construcción como parte del problema y el tema del material porque me parece un una buena aproximación para los alumnos entender que no hacemos unos renders sino que hacemos unas obras y esas imágenes con el encofrado y con el hormigón y con el ladrillo que ustedes trabajan tanto me pareció que que le incorpora como como una vuelta este más llana de resolver un problema con lo mínimo indispensable resolver el espacio de una casa mínima que me parece que es una deuda que tenemos tan pendiente los arquitectos de de dejar grandes pretensiones de lado de generar una arquitectura súper publicable y y de Instagram o de Pinterest y y resolver el problema de de gente en el en el cordón del Gran Buenos Aires como decís vos que tienen un terrenito que tienen un jardín y que necesitan un espacio la casa resuelve lo mínimo necesario de la gente acá vos dijiste acá una cocina este un lugar para la cama acá entra la luz es como es como lo mínimo necesario y por eso lo remarco para Arquitectura 1 en especial que están entrando a meterse son sus primeros meses en la cátedra y en la facultad por ahí los de 3 ya han hecho un camino y y tienen una posición más tomada pero en 1 es fundante esto entonces hago hincapié en el tema del material y de la construcción y de la dificultad de la circunstancia de la construcción para pensar el proyecto o sea el proyecto no es un proyecto de alucobón o de o de digamos no tiene esfuerzos excesivos tiene no porque justamente lo que decía es que está condensado en la circunstancia que que lo determina es decir el alucobón podría estar si el encargo fuera otro claro ese encargo es imposible el alucobón no entra es tan importante que digamos a la hora de proyectar uno se meta realmente en el problema es decir deje las modas deje las apariencias y se meta de lleno a analizar qué tiene entre manos digamos yo siempre digo que entré en la facultad de arquitectura porque había dos cosas que me interesaban una era dos materias que me interesaban una era matemática y la otra era dibujo y es que realmente la arquitectura es casi un problema matemático es es un problema de investigación es un problema entonces primero que nada en matemática lo que tenés que saber es entender el problema para luego resolverlo y acá es lo mismo es decir si yo no me sumerjo sin prejuicio en ese tema en ese problema no voy a responder con solvencia eso es seguro voy a resolver por ahí con cierto capricho o ya digo persiguiendo ciertas modas formales y nunca respondiendo realmente una persona que está ahí en frente mío y que no soy yo sino que es ese otro con todo su bagaje si no tomo esa postura es decir lo que yo haga no va a ser buena arquitectura digo en eso en eso de que es lo mínimo por ahí digo capaz que esa persona tiene los ahorros de su vida o un crédito del procrear creo que nombraste que alcanza o sea el tema es en qué se pone el dinero entonces si se pone en el espacio por ahí no es necesario el yeso digo vos estás ahora en un lugar que tiene hormigón visto entonces no es necesario hacer un aplicado de yeso hablando de los materiales para meter esa dimensión en la conversación con los estudiantes y los docentes digamos en dónde ponemos el esfuerzo si el esfuerzo es el espacio y que entre el sol y la seguridad bueno hay que gastar en la cortina enrollar porque es un tema importante para la gente el dinero que tienen es un dinero limitado no es enorme entonces hay que hacer unas cuentas con la matemática que vos decís y después bueno hay que armar el espacio y hay que dejar entrar el sol suponte y bueno es con eso entonces entonces es con la mano de obra de la cuadrilla y con el encofrado de madera y ni siquiera es de fenólico es de tablas supongo que hasta les convenía suponte sí sí porque es lo que mejor maneja alguien que no está digamos muy tecnificado en ese en ese tema así que nada si quieren abrimos el juego a escuchar a otros docentes y a otros estudiantes que tengan ganas de participar e interactuar con vos que sos una primero sos profesor del claustro de profesora mujer que hay muy pocas y eso lo estamos reivindicando y lo tenemos que cambiar así que aprovecho la sala para decir que me encanta tener profesoras mujeres del nivel de del nivel de mariví que es una capa es una una arquitecta buenísima que yo la conocemos de ámbito de discusión de debate arquitectónico de otros lugares así que valoro eso y por otro lado me encanta porque es profesora en otra cátedra de la tarde del turno noche si no me equivoco así que también te ofrezco desde nosotros contar con nosotros para lo que necesites en tu cátedra en cualquier momento puedo participar de cualquier cosa que necesites como devolución a esta gentileza y saludos a Guillermo que también es tu socio y tu marido y autor de estas obras acá está también detrás no le gusta tanto se ve que no le gusta tanto la fama como a vos si se esconde no 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 acá me hago cargo me hago cargo que justamente para reivindicar a las mujeres yo convoqué a María Victoria abro el juego para los docentes y para los estudiantes que tengan ganas de interactuar con Mariví que es un lujo tenerla silencio me llama silencio antes Oliverio quiero decir una cosita y ya te dejo hablar yo los invito así como me hago cargo que invitamos a María Victoria y esta vez no a Guillermo o no a ambos también nosotros le pedimos que si podía nos hablara específicamente de la casa suburbana que nos parecía muy interesante pero los invito y las invito a que conozcan la obra que es enorme y que tiene un recorrido más que interesante y que bueno invito a que investiguen el resto de la obra que no se lo pierdan bueno yo primero una reflexión entre cuando escuchaba la casa contar la casa la verdad que no la conocía primero una mediocridad que confieso propia es que me dio envidia porque la casa es re chiquita y que la pudieron hacer y al saber que es con un con un crédito del procrear entonces quiere decir que de verdad que había dos mangos y entonces yo por lo menos o sea después viene esa pregunta pero digo arranco como desde esa debilidad casi de esa envidia y decir wow que bueno que lo hayan podido hacer pero al mismo tiempo uniéndolo con lo que decía Emilio dejando de lado Instagram o Pinterest a mí lo que me parece que donde está o uno de los aciertos de la obra esta es que además de que le resolvieron el problema a tu sobrino pero en definición pero que tú te sí sí por favor pero además cliente o sea antes que sobrino o después que a los efectos profesionales antes que sobrino es cliente le resolvieron el problema a la pareja que además lo pudieron hacer sin dejar de lado la arquitectura o sea yo creo que la obra es perfectamente instagrameable y pinteresteable entonces me parece que ahí hay un acierto en donde no tiene o sea no es cierto la dicotomía entre hacer buena arquitectura y buen espacio o precio o tamaño y que ahí es un tema por eso lo decía lo de la envidia porque ahí es un tema del arquitecto entonces ¿qué es? ¿el arquitecto o la arquitecta? o sea el profesional a quien puede o no puede operar con aquello que tiene y entonces a mí la verdad me parece como te decía no conocía la obra pero me parece como una pequeña joyita o sea sé que tienen obras más grandes sé que tienen obras que por ahí tienen mayor cantidad de espacios y ta 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 pero acá con lo poquito que podían hacer tiraron como tres trucos de magia en los tres lugares donde los podían hacer entonces tampoco se les puede pedir más porque digo una casa de 2000 metros bueno tenés un montón de lugares donde hacer trucos pero en una casa tan chiquitita hay poco espacio y encontraron el recurso para hacer esos para poder hacer esas cosas en los lugares donde podían entonces a mí me parece admirable como profesional estoy hablando ahora y no porque me vengas a dar la clase sino como como una cosa hay que tener en cuenta para recordarnos a todos nosotros de que a veces tenemos una cierta pereza mental por uso por costumbres o por decir no pero qué voy a poder hacer ahí y que se puede eso desde el punto de vista como del diseño mira te interrumpo para decirte que nuevamente lo llevo a matemática cuando el problema es muy complejo es decir el desafío es muy interesante es apasionante resolver algo que no es simple y que necesita justamente de toda tu digamos de toda tu energía y de por supuesto también de la experiencia y de y de buscar para ese caso un particular pero a mí siempre me interesa es decir yo como docente en la facultad trato de complejizar los temas justamente para que esa complejidad sea la que desate el entusiasmo por ahí me equivoco y no ocurre pero es lo que me ocurre a mí pero también es como una complejidad medida ¿no? porque si te hubiera sido de rosca no se hubiera podido pagar o no se hubiera podido por eso digo es complejo la circunstancia porque hay poco dinero porque el lugar es descampado no tengo ninguna referencia la circunstancia es compleja y es un problema y esa circunstancia compleja y problemática no me asusta al contrario lo que dispara en mí es una necesidad casi una digamos como una necesidad de dar respuesta a ese problema que es complejo cuando digamos cuando no sé cuando es un tema común cuando el terreno no me presenta ninguna cuestión complicada por eso es tan bueno también construir en Mar Azul o en la costa donde hay bosque y hay médanos que se mueven el terreno a nuestro plano digamos alimentar el proyecto con todas esas cosas que en principio parecen inoportunas o parecen complejas yo si puedo te hago dos preguntas que por ahí exceden al tema de la charla y al y a a los chicos sobre todo de diseño 1 y acá cuelo lo profesional perdón pero porque me da una tremenda curiosidad que una es en general cada vez que quise hacer un proyecto hormigón armado al constructor se le enciende el signo no pesos y el presupuesto salta al doble la primera pregunta es cómo hacen para poder hacer manteniendo por eso me interesa tanto este el caso del crédito porque de verdad manteniendo los costos y la otra es el tema de la aislación térmica y de condensación de humedad etcétera cómo cómo lo manejan si se puede saber porque tampoco nunca logré hacerlo porque pasaba a ser una doble pared de hormigón etcétera y era bueno inviable por lo menos para los presupuestos que nosotros manejamos mira es bastante simple o complejo no sé cómo decirte el tema del constructor es poder trabajar y hacer docencia con el constructor es decir uno tiene que explicar y coordinar con él por supuesto tiene que ser alguien que alguna vez haya hecho hormigón sin duda pero nuestra primer casa en Mar Azul lo hicimos con una persona que nunca había hecho hormigón a la vista y de ahí en más como era para nosotros podíamos correr ese riesgo y de ahí en más nos dimos cuenta que digamos conduciendo aportando mucha cantidad de material porque nosotros para esta casa tan pequeñita el material de documentación de obra es muy extenso entonces acompañando con mucho material acompañando mucho la dirección de obra hemos podido hacer lo que estamos haciendo después en relación con el aislamiento que es otra pregunta clave cada vez que hablamos de nuestras obras es también cuestión de trabajar con los elementos pasivos que nos da la arquitectura es decir dobles ventilaciones por supuesto acá tiene un techo una aislación normal de un contrapiso térmico pendiente y una aislación hidrófuga encima y los muros como verán en este caso hay un muro que es de ladrillo y es un enrejado que asombra el otro es de ladrillo con una pared como iba a ser la ampliación del dormitorio ni siquiera en este caso tiene una pared interior perdón tiene otra pared doble pared es un muro de 15 simplemente para recibir el segundo dormitorio pero no es hormigón y nos quedan los dos laterales y los dos laterales si no digamos si un lateral no es sur no tiene problema de chorreado de sudado del hormigón por condensación entonces cuando tenemos una pared sur ponemos si otra pared que no es de hormigón que la hacemos de no sé de duglo de mampostería de algún revestimiento de madera con aislación de diferentes materialidades según las cosas que vamos conversando con los clientes porque muchas veces también la gente se pide que no sea todo hormigón que se corte con algún otro material y entonces bueno existe el recurso que utilizamos en cuanto a la aislación hidrófuga de los tabiques de hormigón son completamente impermeables digamos están hechos con un hormigón H30 que tiene a su vez un aditivo para poder hacer una mezcla con menos sabor más compacta y digamos no hay ningún tema de filtración por pared bueno creo que con esto te contesto muchas gracias bueno yo insisto me parece una buena oportunidad para que los estudiantes aprovechen así que a ver si alguien se anima a hacer el primero la primera ahí está Matías buenas tardes ¿cómo va? antes que nada muchas gracias Oliverio excelente pregunta si yo también tenía mucho esa duda respecto de la de la condensación ¿no? por el espesor de los tabiques sobre todo pero después más hablando de otras obras no particularmente esta a mí me me interesaba también porque tuve la oportunidad de visitar varias ahí sobre todo en la costa ¿cómo surgían esas primeras líneas independientemente ¿no? de las condiciones por ejemplo la orientación cómo estaba el terreno o el asentamiento de cómo iba a ser la construcción ¿cómo surgían esas primeras líneas que yo por lo menos escucho veo bastante marcadas? se cortó un poco el diálogo haceme de nuevo la pregunta que yo particularmente en las obras suyas veo líneas muy marcadas y me da un gran interés de cómo era que surgían desde un primer momento esas líneas que tienen más allá de los condicionantes de por ejemplo la orientación la disposición de la vivienda etcétera ¿a qué te referís cuando decís ciertas líneas? y por ejemplo en la volumetería siempre no sé sobresale una determinada viva en un lugar particular que yo tal vez no podía llegar a entender por qué estaba ubicada ahí y esa vía en realidad juega con otras cosas o por ejemplo algún quiebre de la losa de techo alguna extensión de algún tabique de pared por ejemplo claro bueno sí entonces voy a explicarte además de de las condicionantes que trae todo proyecto hay una voluntad estética y formal que uno va construyendo con la experiencia sobre todo con ese puente que entendemos los que hacemos las dos actividades la docencia y el ejercicio de la profesión es decir ese puente lo que va haciendo es que vos te vas fortaleciendo no solamente como experiencia práctica sino también como experiencia teórica en el sentido de ir armando tu propio camino tu propia búsqueda estético constructiva por ponerle un nombre ¿sí? entonces bueno obviamente nosotros estamos trabajando hace un tiempo con hormigón ese material te brinda una libertad formal infinita diría yo y entonces el tema es cuánto le sacamos de jugo a ese material desde el punto de vista formal y es ahí estas cosas que vos ves que por ahí no lo encontrás explicación pero que tiene que ver con buscar dentro de estas obras vistas que no sean las habituales es decir buscar una especie de sorpresa es decir que ese lugar que vos vas a habitar no sea un lugar donde descubrís todo de golpe sino que con el correr de los días con el correr de las horas del día en diferentes épocas del año vos vayas teniendo sensaciones apreciaciones diferenciadas ¿sí? entonces bueno el hormigón puede trabajar como un plegado fácilmente puede resolver grandes luces hay un montón de temas que hacen que tengas una libertad formal que nosotros queremos aprovechar en toda su magnitud no sé si te contesto sí, sí totalmente me quedo sobre todo con la palabra de sorpresa de esas cosas de juegos una marca muy particular porque se diferencia claro fíjate que una ventana a ras de suelo que no se te presenta ante los ojos y que te muestra la pinocha del piso o digamos al revés una de repente una luz al pleno mediodía que da en esa claraboya y de ahí salpica a la viga que está al lado y la luz rebota en esa viga y se trayecta en todo el ambiente hace que además pasa en un momento del día y después se atenúa hace que digamos la casa esté continuamente en transformación totalmente muchas gracias Marivita una pregunta o la perdí acá está ¿dibujan a mano o trabajan en sketchup? ¿proyectan con el sketchup o te lo imaginás antes y haces un dibujo a mano y después lo pasan? no, no casi no hacemos no hacemos ningún dibujo a mano yo trabajo por ahí con un pequeñísimo esquemita y esta casa no tenía ningún esquema por ejemplo directamente en 2D y en cuanto uno tiene más o menos el tema en 2D directamente volcado a todas las tramas de los ladrillos o se estuvieron en sketchup de las diferentes tramas para ver los efectos trabajamos muchísimo muchísimo en sketchup y además ese nos sirve para que trabaje el ingeniero calculista y para que trabaje la empresa constructora porque si no a través de los planos solamente es muy difícil poder interpretar todas estas situaciones de plebados de muros que no llegan al techo de muros que no llegan al piso entonces nos dimos necesario acompañar con el sketchup todo el tiempo y como es un programa fácil de manejar nos resulta muy conveniente a mí me resulta muy conveniente te felicito bueno gracias bueno a ver algún alumno que se anime a preguntar hola yo tengo una pregunta sí qué tal mi duda es sobre ¿de a uno o a tres? ¿cómo? ¿a uno o a tres? de a uno no sé mucho sobre muchas cosas para ir para entender un poco más medio tonta pero no el tonto es que no preguntes viste te quedes con la duda mi duda es sobre el cerramiento de la persiana sí ¿cómo funciona a nivel sobre la persiana y sobre la puerta de chapa? ¿cómo funcionan a nivel de aislación térmica o sea con el sol en verdad y si eso fue una decisión que estuvo muy atada a la propuesta económica que había o ¿cómo fue esa decisión? porque me sorprendió que fuese una una persiana de chapa bueno era digamos la solución más práctica para que porque a ver hay muchas soluciones para cerrar una casa una es una reja que te deja ver pero tenés presente todo el tiempo la reja la otra son postigos de diferentes materiales de madera de chapa de pero digamos lo que todos estos sistemas tienen de negativo para mí es que no son prácticos para cerrar y abrir en cambio esta cortina metálica tiene en su eje un motor y ese motor se acciona con una tecla entonces vos a la noche porque digamos no es una cortina que se cierra durante el día durante el día ellos se sienten tranquilos cuando se van la cierran y cuando llega la noche la cierran también entonces simplemente apretás una tecla y la cortina se cierra es algo completamente sencillo de ejecutar y por esa razón es que nosotros ya lo habíamos implementado en nuestra propia casa y por eso se lo recomendamos a a Rafael que es nuestro sobrino ¿sí? no era tonta tu pregunta estaba muy bien gracias bueno yo mientras alguien más se anima pensando un poco en el trabajo que venimos haciendo en A1 quería preguntarte ¿qué arquitectura miran ustedes? ¿a quién miran? ¿a quién estudian? bueno yo digamos lo que normalmente hago es que en todas las oportunidades que tengo de viajar miro encuentro digamos algún tema para seguir y a veces organizo mis viajes de vacaciones en relación a algún arquitecto que quiero conocer y bueno eso es vas viendo de todo pero lo que yo recomiendo siempre es no mirar desde las revistas no mirar desde bueno si por supuesto también pero no dejar de hacer el ejercicio de mirar ingresando a las obras es decir formando parte de ellas porque es solamente ahí donde uno puede entender la experiencia espacial la experiencia material que esa obra tiene para contarte es decir una digamos una revista un libro una fotografía por más bien sacada y hermosa que sea no te incorpora y cuando no te incorpora vos no sentís la arquitectura entonces no importa tanto qué es lo que veo sino cuánto estoy en contacto con la arquitectura y hay digamos para cualquier estudiante uno puede armarse una un listado para hacer un paseo para reconocer dentro de la ciudad o dentro de la de la ciudad de Buenos Aires o dentro del lugar que habite qué se puede visitar y qué se puede ver cuando te vas de vacaciones también como estudiante de arquitectura como arquitecto te vas con un dato de qué podés ver en ese lugar de vacaciones que estás es decir yo nunca estoy solo panza arriba tomando sol sino que además de estar panza arriba tomando sol veo si puede ir a ver la obra de Testa en el Pinamar entonces ir haciendo de tu profesión una pasión algo que te tenga movilizado todo el tiempo bueno nos quedamos muy alguien más aprovechen la oportunidad no sientan vergüenza como dijo bueno voy con otra perdón otra 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 también del ámbito práctico de la profesión vos sos alumno de de tres de tres de tres sí ah muy bien puede ser que no pero debe haber pasado cómo resuelven cuando no sé un replanteo salió mal y quedó la luz del centro del living un metro corrida o esas cosas que el hormigón después es traicionero bueno la tecla de luz quedó torcida sí te cuento como creo que ya lo dije esto tiene una un trabajo de estudio muy extenso una te cuento por ejemplo una casa de ponele de 150 metros cuadrados puede llegar a tener 50 planos porque esto que vos estás diciendo el eje exacto de de la determinación de todos los elementos de las instalaciones que salen que van a salir al muro está determinado en en diferentes planos pero llega a los planos de detalles donde están las cosas que tienen que llevar a cabo para que las cosas estén donde te van a estar después que a lo mejor que quede torcida porque se llenó mal y empujó la casa puede pasar pero digamos también en el momento de estar viendo los encofrados y la sucesión de todos esos elementos vos estás pendiente como director de obra de que eso esté bien realizado para que no tenés ese inconveniente luego de que se llena el hormigón no podés hacer ningún tipo de corrección entonces es muy jugado sí y muy tensionante toda esa elaboración hasta el momento del llenado e inclusive como cualquier cosa artesanal luego del llenado te podés encontrar con sorpresas que no con temas que no previste o temas que fueron imprevistos no sé problemas como conté de esta misma casa de que entre un camión y otro se demoraron de llenada y entonces quedó toda una cicatriz en el hormigón porque no se hizo como debería hacerse y eso es algo muy difícil de controlar por este por supuesto tomás todos los reaseguros para que eso no suceda pero puede ser entonces ¿qué hacemos nosotros? todo esto es un tema de conversación con el cliente que tiene que decir que va a tomar el riesgo de que estas cosas pueden suceder que nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para producir el control sobre todos estos temas pero que hay cosas que suceden y son inevitables y que son parte de esta tecnología y hay que asumirla como tal totalmente bueno también como les dije que uno hace docencia con el con el constructor hay que hacer docencia con el con el usuario es decir ¿y cómo se hace docencia con el usuario? bueno igual que con con los alumnos primero creando un un diálogo de confianza digamos que si no hay confianza entre esa persona y dos y los dos no estén seguros de que están trabajando para el bien del tema final es muy difícil entonces se tiene que crear esa conciencia como se tiene que crear esa conciencia ya dije entre un docente y un alumno porque si no el aprendizaje no se da va a dar digamos sí va a existir un proyecto seguramente a fin de año pero probablemente el alumno no haya aprendido si no se generó esa confianza en uno y en otro ¿no? en el en el alumno por entender que hay alguien con una experiencia que está brindando una experiencia que tiene y el docente entendiendo que ese alumno que tiene enfrente no es una caja vacía que es una persona con con intereses propios con con decisiones propias y que indudablemente uno tiene que acompañarlo para que todas esas todas esas que él tiene adentro pueda salir a la luz de una manera interesante de una manera que sea que sirva ¿no? tiró algo al pasar Mariví que me parece que está bueno reforzarlo especialmente para los los chicos de A1 pero igual no viene mal para los de A3 tampoco que ella cuando va de vacaciones elige un arquitecto para ir a para ir de vacaciones yo 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 elijo una zona y después me veo todas las obras de arquitectura que estaban en la zona esa digamos y a veces me tengo que separar un día de mi familia porque no me aguantan entonces hago un viaje uno de los días de los 15 o 20 días hago una mirada de obras pero digo tiene que ver con la pasión que nombró y tiene que ver con con que casi su modo de vida estar mirando con atención alrededor descubriendo qué sé yo en un balcón una cortina que usaron o una baranda o una obra que tenía cierto interés porque era en una época o sea digo por ahí viajó a Santiago de Chile por otra cosa y se encontró con una y aprovechó para ver una obra de alguien o por ahí viajas a Mar del Plata y vas a ver la obra de Bonet que está en las terrazas de Mar del Plata y fui a Tucumán a ver la obra de Sacriste y programamos un paseo por Portugal siguiendo la obra de Álvaro Siza y fuimos a Suiza en una escapada desde Barcelona para conocer la obra de Peter Suntor yo lo que Mariví lo que quería llevarlo es que puede ser que te pase a la vuelta de tu casa también tal cual lo que le quiero transmitir a los estudiantes es que ese espíritu a mí me encantaría ver la obra de Suntor a Suiza pero mientras tanto mientras tanto si por ahí vas a Uruguay y tenés la iglesia atlántida de ¿cómo se llama? la de ladrillo de toda movida de ladrillo de este de ladrillo de este y está en Atlántida no está en Suiza y tenés obras a la vuelta de tu casa también la biblioteca nacional está en Palermo claro Buenos Aires tiene cantidad de obras para ver claro o sea que digo lo que les quiero transmitir lo que tomo del espíritu de Mariví que está bueno transmitirlo a los estudiantes es que hay que tener un ojo preparado para estar con la cerveza en la mano y con el otro ojo estar mirando el balconcito que aparece del edificio a la vuelta o ese espíritu el espíritu arquitectónico todo el tiempo incorporado en el modo de mirar para todo el tiempo aprender de todo digamos eso es lindo esta charla también me parece que está bueno si ya nunca más verán el mundo como lo veían antes una vez que estás inmerso en la arquitectura como supongo que pasa con muchas profesiones que uno empieza a verlo desde un interés particular y entonces mira ciertas cosas y ciertas cosas no las ve yo creo que es así y que hay que ejercitar esa mirada para acumular experiencias pero que solamente se puede hacer si realmente uno tiene interés en esto es lo que también yo siempre converso con los alumnos que nadie quiere lo que no conoce eso es fundamental o sea que es fundamental que uno ser conocedor de lo que quiere ser para empezar a sentir cariño por eso pero que si aún así no lo logra es que no no es para uno la arquitectura y es otra cosa porque digamos como cualquier profesión es trabajoso es muy trabajoso salir al mundo a ejercer cualquier profesión entonces si uno no está como muy preparado como muy entusiasmado con lo que quiere hacer es muy difícil realizar todos los esfuerzos que demanda el salir a hacer esa profesión bueno yo espero que les sirva vos me habías mandado una serie de temas que abordaban en este curso de arquitectura uno que ahora no los recuerdo no le hagas caso a todo lo que te manda a todo porque es una obsesiva pero vos hay que ser yo soy obsesiva al 100% así que me parece que la única manera de ser arquitecto ser obsesivo sí digo no sé si uno pudo si me metí en alguno de esos temas que me habías comentado sí sí sin duda en esos temas y más sí gracias veníamos hablando de todo de todo eso yo quisiera dar la última oportunidad que se animen a hacer alguna pregunta más antes de realmente agradecer profundamente este tiempo que nos dedicaste y despedirte pero quisiera dar una última oportunidad si alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta si nadie se anima si nadie va a preguntar perdón a una última pregunta muy bien muy bien Matías mirá una persona curiosa es fundamental para ser arquitecto muy curioso y atrevido también hay que ser atrevido dale Matías eso no sé eso no sé no respecto porque a mí me llamó la atención viendo la obra hay un edificio que ustedes hicieron el edificio que está sobre la calle de Estados Unidos creo sí y mi pregunta iba a referir a lo siguiente usted piensa que la construcción en vertical tiene mayor limitación en cuanto a lo artístico en comparación a una casa por ejemplo tal vez por ejemplo por considerar la exigencia técnica o cierta o ciertas cosas que tal vez hay que cumplir que en una casa uno puede tener mayor libertad artística no no creo en la libertad artística en principio de nuevo vuelvo a repetirte cada tema de arquitectura es una cuestión a resolver con las herramientas de formajes con las herramientas que has venido construyendo desde el punto de vista formal obviamente ¿no? entonces no hay temas más complejos no es de ninguna manera fue más complejo resolver ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista formal el edificio de Estados Unidos que esta casita que recién acabo de mostrarles de ninguna manera son otras cuestiones es decir hay ahí una cuestión urbana y una cuestión de pertenecer a un tejido que es un tejido denso bueno hay como verás unas cuestiones que son totalmente diferentes a las que se planteó para esta casa suburbana pero digamos a ver mirá te cuento esa si ves la fachada de esa casa de ese edificio perdón es la repetición del esquema de fachada de la casa de hormigón entonces uno estaba en ese tema te das cuenta yo estábamos investigando ese tema qué eran esos paradistas para qué servían para dirigir las visuales para crear intimidad y bueno esa cuestión esa investigación sirvió también para resolver la fachada de un edificio de la calle que tiene los mismos temas es decir el tema de crear un tamiz de dar una expansión controlada y digamos como se va encadenando un trabajo que has hecho con el que viene después no digamos que es como un continuo la producción de arquitectura no se corta es algo que uno va lo va haciendo crecer paso a paso y va incorporando llega un tema uno lo explota lo explora y lo explota y después aparece otro tema porque o te aburriste o porque apareció o porque a propósito querés ir a la búsqueda de un tema diferente porque se agotó digamos el interés que tenías en este y así vas andando y digamos renovándote y pudiendo ser feliz con trabajando bueno muchas gracias bueno ahora sí yo abandono Matías abandono hola Mariví yo a mí me encanta tu trabajo me acerqué de curiosa escucharte porque me enteré que estabas no pertenezco a la universidad me recibí la universidad pero no pertenezco no soy docente soy tu fan te quería preguntar me quedé pensando vos arrancaste la charla hablando de la cantidad de horas y de tiempo que le dedican a esa abstracción que es el proyecto en una casa como la que vos mostraste acá porque tu trabajo es muy heterogéneo ¿cuánto tiempo de estudio ustedes se toman para una casa de estas características o de este metraje? mira normalmente como la experiencia es basta por este tema del puente entre lo práctico y la teoría es decir las primeras imágenes que pueden ser en 2D o en 3D aparecen normalmente rápido ¿qué te diré? 15 días con él una cosa así luego sí lo que es muy trabajoso es todo el tema de llevar adelante ese anteproyecto transformarlo en una documentación de obra eso es lo que nos demanda mucho trabajo no sé depende también la cantidad de obras que estés teniendo pero nos lleva a la documentación yo tengo también un equipo muy preparado en el estudio para acompañarme entonces por ahí no sé con un mes y medio o dos de trabajo intenso de alguien en ese tema lo podemos resolver interviene los renders siempre lo mandamos fuera y entonces eso también nos elige el trabajo del estudio cálculo también pero siempre cuando llega un cliente al estudio le decimos que nosotros nos comprometemos a hacer el anteproyecto el anteproyecto entre cuatro y cinco meses nos tomamos un tiempo importante para elaborar las obras y en general ¿contratás empresas constructores o trabajás por la administración? No trabajamos solamente con proyecto y dirección porque si no no tendríamos tiempo para esto que te digo del tema del trabajo en el estudio solamente hacemos proyecto y dirección una vez que la documentación de obra está terminada con todo tipo de detalles se contacta con dos o tres constructores los que estén disponibles en el momento algunos son que han trabajado con nosotros otros son nuevos que trae el cliente y ahí se se no no sé la palabra no bueno pero antes que se contrate se pase presupuesta presupuesta y bueno y se contrata finalmente bueno muchas gracias de nada hola que tal yo soy Vicky de A1 tengo una pregunta en cuanto a cuando hacen el estudio para armar el proyecto que importancia tiene en una zona tan poco urbana el futuro crecimiento de la urbanización en esa zona para lo que es la entrada de luz y como la van a diseñar tiene importancia en una zona tan poca urbana y mira no hay datos ese es el tema con el que contás y los terrenos son grandes se supone que las casas van a quedar aisladas porque hay una reglamentación también que te pide retiros retiros de frente de del dinero y de fondo entonces es como una zona donde se supone que el crecimiento la densificación sería a muy largo plazo pero de igual forma no creo que llegue a una cosa algo más densificado que el segundo cordón o que el primer cordón de Gran Buenos Aires en realidad el problema es que está trabajando con un vacío es decir también nosotros siempre decimos cuando tenemos muchos clientes de cantres que también es un tema muy complejo porque el cantres es también un no lugar algunos no porque tienen una arboleda los que son más antiguos que una arboleda que le va dando un carácter a ese sitio pero los nuevos son un paramo donde digamos han determinado lotes como muchos tienen una especie de lago al fondo y alguna plantación de árboles de vereda entonces en esos casos lo que nosotros solemos hacer es como que la propia arquitectura vaya teniendo el control del espacio abierto y ahí entonces por ahí hacemos casas con muchos patios para que haya diferentes escalas es decir no encontrarte con el volumen el volumen edificado y el vacío a la nada rodeado de otra nada del vecino sino que esa casa que vaya envolviendo de alguna manera para crear ese ambiente entre exterior y interior que es fundamental para una buena arquitectura y por supuesto también nosotros siempre hacemos una propuesta de vegetación que después en los casos en que se puede se completa con alguien que haga paisajismo eso sería el ideal como para trabajar en la totalidad ¿Puedo meter algo? ¿Puedo decir algo? ahí yo te escribí algo Vicky que me me gustó mucho tu pregunta cuando yo era chico estaban de moda los chalets americanos las casas eran de laderillo con techo de Texas hay 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 épocas donde hay estilos de arquitectura hoy a veces hasta en los countries estás de moda un estilo que parece moderno y en realidad no tiene nada que ver con la modernidad o sea lo que más tiene que ver con la modernidad es lo que contó Mariví hoy es pensar en el espacio pensar en las problemáticas entender las cuestiones y responder desde ese lugar dejar entrar la luz tamizar la luz generar espacio o sea el pensamiento es moderno la estética que en el country parece moderna a veces hay una estética de una casa blanca con una ventana corrida y la casa no es nada moderna adentro porque si el espacio está todo partido lleno de cuartos uno al lado del otro con puertas no hay fluidez espacial no hay relación interior no hay nada de la modernidad entonces hay que tener mucho cuidado con que es la arquitectura moderna en realidad hay un pensamiento moderno y hay una estética que a veces está mal asimilada a la modernidad y no tiene nada de modernidad fueron tomando confianza veo ¿cuántos alumnos tienen en uno? en uno somos alrededor de 50 alumnos teníamos un poco más pero esto de la virtual bueno por un lado el taller Maldonado es un taller que arranca este año así que ya está la cátedra así que somos una cátedra nueva con docentes viejos porque venimos de las cátedras y habíamos tenido originalmente 60 pero bueno esta de la virtualidad hizo que algunas personas la pudieran seguir y en este momento tenemos un grupo aproximadamente de 50 estudiantes está muy bien es un buen número para poder trabajar con con varios con varias propuestas ¿no? sí sobre todo bueno hoy solo Vicky y Micaela si no me equivoco se animaron a hablar pero en general son muy participativos y muy curiosos así que los celebramos y estamos contentos sí lo que pasa que te digo para mí también se hace muy complejo hablar sin el interlocutor viste en persona es es una situación rara y incómoda porque uno con la gestualidad con con diferentes cosas se va comunicando de Maneco con la palabra y acá se pierde es una lucha es una lucha con la camarita ah sí es una lucha pero bueno tenemos que abrirnos a lo que podemos que se va a hacer creo que lo bueno es lo bueno es que no se agradezco a la primer pantalla que me aparecen los de la cámara porque en la segunda y en la tercera me aparecen unos cuadraditos con nombres que no quiero ni ver porque me ponen nervioso hablar con unos iconitos yo quería recuperar algo que me parece que sobrevuela y también obviamente conocer tu tu reflexión al respecto ¿no? pero hoy a la mañana yo estaba dando clases y apareció uno no importa ¿no? sobre qué una cubierta y como es un aeropuerto pensó en las montañas que es el límite de la Argentina no sé yo me aburría escuchándolo y no importa porque también los alumnos tienen como que encontrar su propia voz y su propio camino pero yo te he escuchado hablar a vos en el caso de vuelta de la casa esta que me parece que resumo elegancia y que encontraron todos los temas para hacer la casa intrínsecos a la propia disciplina me parece que yo por la edad que tengo hubo un momento ¿no? entonces todos mis compañeros de la facultad yo mismo habré caído en eso de que leíamos a Deleuze y y no sé qué y no sé qué y no sé qué y al final del día la arquitectura es una creo yo y y y pero y me parece que en tu obra eso se ve que es una disciplina que milenaria o sea que es tan vieja como casi la propia humanidad y entonces tiene una complejidad que no requiere del auxilio de otros de otras disciplinas que igual está muy bien leer filosofía está muy bien leer leer novelas ver cine arte etcétera etcétera pero digo como la explicación de tus obras se hacen desde o sea son arquitecturas que se explican desde los temas de la arquitectura a mí me parece eso una dimensión no tienen un relato aparte a mí eso me parece que es algo notable ¿no? y con esta palabra que decís ahora de relato que también la vida pública política etcétera todo es como un relato y que tu obra habla de lo que tiene que hablar no sé sos arquitecta haciendo arquitectura que habla de arquitectura para que otros puedan hacer arquitectura no sé a mí me parece una maravilla bueno gracias sí es eso ¿no? digamos la obra habla por ella misma nadie tiene que traducirla creo que un arquitecto tiene que permanecer callado y es la obra la que la que te va diciendo no un docente ¿no? yo como docente tengo que digamos tener una explicación sobre mi trabajo pero cualquier obra se explica por sí misma no hay nadie que tenga que decir ¿no? porque yo pensé en las montañas de Pirulín que además siempre son temas traídos de los pelos que no se vea si no te lo cuentan y que bueno que viene de una deformación de creer que en un momento creímos que la arquitectura era política en otro momento creímos que la arquitectura era filosofía desgraciadamente nos perdimos el momento de creer que la arquitectura es arte y tecnología que es eso en realidad y digamos en nuestra facultad creo que falta el tema de la formación estética creo que la mayor dificultad con que uno se encuentra con los alumnos es que durante el secundario la formación estética no existe es decir se llenan de materias inútiles ridículas y digamos algo que no tiene que ver solo con los arquitectos porque de la estética goza todo ser humano entonces esa formación estética es un tema faltante en nuestra formación como como personas y es realmente una lástima coincido plenamente bueno está muy interesante hemos hablado de muchos temas me gusta mucho como se vino dando este encuentro ahí volvió a entrar Hernán a la charla así que aprovecho su entrada para cederle la palabra y bueno despedirte agradecerte un montón espero que todos hayan disfrutado escucharte tanto como claramente lo hicimos Oliverio yo Emilio ojalá ojalá pero ojalá que todos lo hayan disfrutado y realmente cuando yo te pedía que hables de esta casa en particular yo tampoco la conocía y la conocí escuchándote escuchándolos junto con Guillermo en una charla que dieron en el CSK y quedé maravillada justamente por esto por entender que a veces es cuestión de entender con qué materia con qué uno tiene que trabajar y dar un poco todo lo que sobra y entiendo que ahí está como el corazón de lo que uno como arquitecto y como estudiante tiene que hacer y entender para después producir así que realmente agradecerte una vez más muchísimo tu buena predisposición tu presencia y bueno le cedo la palabra a Hernán muy bien y cierre gracias María por tu presentación la voy a ver grabada hoy teníamos una jornada muy intensa de cuatro charlas simultáneas y ahora viene otra una paleta muy rica de invitados que tenemos desde el comienzo del taller todos venimos siguiendo un poco tu producción investigamos constantemente tu obra sobre todo en la arquitectura una y dos que trabajamos con estos espacios domésticos y la verdad que son situaciones muy lindas y referentes para lo que los alumnos empiezan a desarrollar ahora así que muchas gracias por venir y de ya aparte invitada para participar en correcciones finales en jurys me gustaría muchísimo me gustaría muchísimo entramos en un momento ya de producción donde salimos de la campaña de los referentes y ahí va a ser el momento en el cual el taller te puede dar como una devolución presentando un poco la propuesta y las distintas alternativas que se empiezan a desarrollar ahora en el corto plazo me interesa mucho eso que me decís y bueno yo les agradezco a ustedes porque además ha sido una rica charla se tocaron muchos temas gracias a las preguntas así que también estoy muy agradecida gracias chau gracias Marivy chau gracias gracias muy bueno gracias gracias a ustedes después hablamos Tamara me voy a P.U. dale chau 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 chau